Llegó el día, nos demoramos bastante por cuestiones climáticas, por una cuestión de que queríamos también tener los días un poquito más lindos, nos había pasado ya años anteriores de mucho frío y de posponerlo muchas veces por la lluvia, así que bueno, llegó el día, este domingo vamos a celebrar el Día del Niño, así que bueno, reiteramos la invitación para todos los empleados de comercio, va a ser una tarde hermosa como siempre, donde tenemos preparados juegos, juegos, inflables, sorteos, y también aprovecho para decirle a todos los empleados, aquellos que no tengan movilidad, que se acerquen al SEC, que se anoten una lista, porque vamos a disponer de un colectivo, una traffic, depende de la cantidad de personas que no tengan movilidad para que puedan venir al camping. Bueno, se va a estar haciendo por supuesto en el camping propio, ¿cómo están siendo los últimos detalles en la organización? Bueno, el camping por suerte está muy lindo, tenemos gente que está viviendo y trabajando allá, están ultimando los detalles, fuera de temporada por ahí siempre hay que renegar un poquito más, pero estamos preparando todo el camping para que esté hermoso, como cada vez que van los empleados en temporada, y bueno, ya a partir de mañana van a empezar a llevar los inflables, es muy lindo, siempre hacemos la fiesta del Día del Niño de la manera mejor que podemos, y también aclarar que nos queda cerquita, ya el miércoles 26 va a ser el Día Empleado de Comercio, así que también vamos a tener una fiesta, y el 20 tenemos la cena de los jubilados, así que tenemos un septiembre bastante cargado de actividades. Se viene el Día del Empleado de Comercio también, bueno, y el valor, el significado que eso tiene, ¿no? Totalmente, porque es algo que sí se empezó a respetar o a celebrar bien en Villa Constitución desde que nosotros hemos aparecido en el lugar del gremio, eso es verdad y lo quiero recalcar, donde es una fiesta que hemos logrado a través del consenso de que sea el último miércoles de septiembre, para que efectivamente ese día se le dé al empleado, y bueno, y a partir desde que hemos asumido, ese día también se celebra, y hacemos alguna comida, ponemos alguna banda en nuestro camping, y lo que queremos es que el empleado de comercio vaya, sea un día para estar también con la familia, y para divertirse. Nuestro día se trabaja todo el año, hay que celebrarlo. Bueno, preparativos también para el Día del Jubilado, ¿cómo viene siendo ese evento? Bien, el Día del Jubilado le hacemos una cena a Gazajo, como se venía haciendo desde hace mucho tiempo, y hacemos una entrega del bono. Momentos bastante duros, o sea, el jubilado, la mayoría cuando van y se van anotando, creían que no le íbamos a dar el bono, se hizo un gran esfuerzo para poder darlo, está a la vista la problemática que está atravesando el país, y nosotros como gremio no somos la excepción, más cuando iniciamos una obra del tamaño que es, y la vamos a finalizar, y no la hemos frenado bajo ningún punto de vista, pero se ha invertido justamente en salud, en farmacia, en mutual, que son todas cuestiones que van a terminar beneficiando, y uno de los más beneficiados van a ser los jubilados, pero bueno, durante este año se le va a respetar el bono, y bueno, esperemos que las condiciones cambien para el año que viene, pero se le hace una entrega de bono y se le hace una cena a Gazajo por el día del jubilado. Bueno, lo mencionaba anteriormente, una importante apuesta por la salud, en cuanto al SEC, bueno, también remarcar que ya está en funcionamiento el centro de salud. Ya está en funcionamiento, la realidad nos hizo tener que adelantar la apertura, nosotros esperábamos una inauguración y rellena ahí poder empezar a funcionar en los policonsultorios, pero bueno, hay una necesidad hoy en día, quiero también decirle a los empleados de comercio, la mayoría lo sabe, pero quien no, que por favor se acerque a los policonsultorios, tenemos pediatra, tenemos clínico, tenemos médico generalista, tenemos ginecólogo, hay dentista y rehabilitación, estamos sacando los turnos, se está trabajando, estamos trabajando sobre todo en los horarios donde le permite al empleado de comercio poder ir y saber que en ese espacio el empleado no va a pagar absolutamente ningún plus. Y no solamente el empleado de comercio que tiene OCCAT, sino también el empleado de comercio que tiene otra prepaga, los médicos están inscritos al colegio de médicos, así que también pueden venir y utilizar a los médicos y la estructura que es nuestra, que es de todos los empleados de comercio. ¿Cómo continuará la actividad del gremio en lo que resta de este año 2018? Compleja, difícil, estamos en continuo contacto con la federación, la federación también después de muchos años está en un proceso electoral, lo cual quita mucho tiempo, estamos muy preocupados con el futuro de las obras sociales, en general los pasa todo lo mismo, empleado de comercio no es la excepción, donde ya no se le están dando las partidas desde el gobierno de las obras sociales por discapacidad, por algunas enfermedades, entonces nos vemos con un continuo reclamo, le pedimos a la gente que tenga paciencia y que entienda, vuelvo a repetirte, está a la vista lo que está pasando y bueno, y esto toca las fibras más feas, se acaba de disolver el Ministerio de Salud, se acaba de disolver el Ministerio de Trabajo, o sea, dos cuestiones centrales en la vida de un trabajador, entonces eso también a nosotros nos afecta y más cuando no tenemos el control de la obra social, porque nosotros dependemos de Rosario y dependemos de Buenos Aires, no tenemos la administración de la obra social como si la tenemos desde el gremio, entonces lo gremial preocupado por lo que viene, estamos a la semana que viene en una reunión con la cadena de supermercados, estamos a la salida, a la brevedad de una canasta para el empleado, exclusivo para el empleado de comercio, muy bonificada de varios productos, como para tratar de dar una mano con el tema de inflación y de los precios de los alimentos, no es fácil, necesitamos la solidaridad de los empresarios para sus empleados, porque esto va a ser exclusivo para ellos, pero estamos con una serie de medidas y muy preocupados porque si esto no se reactiva, en muchos lugares estamos sosteniendo, hemos tenido reuniones donde no se van a tocar a los empleados, pero hay una realidad y si esta crisis se profundiza va a llegar un momento que no se va a poder sostener más. Lo cierto es que, bueno, en cuanto a lo social, un momento para distender será este primer evento en agenda, la gran celebración del Día del Niño, grandes y chicos invitados, reiterémosle justamente la invitación del público, Julio. Así es, que lo importante, que no nos gane la tristeza tampoco, al contrario, hay mucho para celebrar y sobre todo con los chicos, así que este domingo, a partir de las 14 horas hasta las 17, la gran fiesta del Día del Niño de Empleado de Comercio, con sorteo, con juego, así que los esperamos a todos los empleados de comercio ahí y vuelvo a reiterar, quien no tenga movilidad, se acerca al gremio, se anota y vamos a disponer de movilidad. Gracias.